Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy Paralímpico, de corazón. Yo soy Paralímpico, de orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Se llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el único programa dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Estamos hoy a las 6 de la tarde en horario especial porque más tarde juega Boca Juniors y Ecomedios va a transmitir el partido como siempre con la campaña de Boca. Habitualmente nos pueden encontrar desde hace dos semanas, este es nuestro tercer programa en esta nueva casa. Nos pueden escuchar todos los miércoles de 21 a 22 con Paradeportes Radio, el único programa, como les decíamos recién, dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Presento al equipo, estamos con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Pablo Orogeraldes. Mi nombre es Maxi Nobili y estamos desde hace varios años batallando y transmitiendo y comunicando todo lo que tiene que ver el deporte para personas con discapacidad. Proyecto periodístico que comenzó en octubre del 2014. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, nuestra fanpage y redes sociales que también nos pueden seguir por ahí, como así también por la fanpage de la radio y este programa que ya cursa su cuarta temporada. Saludo a Joaquín Finat, iremos contando poco a poco qué es el deporte adaptado, qué es el deporte paralímpico, qué es el deporte inclusivo. Tenemos mucha información para darle sobre tenis, sobre básquet, sitting, volley, volley sentado, los murciélagos, fútbol 5 para ciegos, natación. Así que durante esta hora, hasta las 7 de la tarde, aquí en Ecomedios, AM1220 y también en vivo a través de la fanpage de paradeportes.com, nos pueden seguir durante esta hora. Saludos a Joaquín Finat. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Una tarde calurosa. Calurosa. Tremenda. La frase del día, qué calor. Qué calor. Bueno, pero acá firmes, con muchas novedades, con el básquet como eje del programa de hoy, me parece, con un hecho muy importante que se viene el fin de semana. Así es, tenemos este fin de semana en la ciudad de Pilar, en el microestadio, pero es un estadio impresionante, Ricardo Rusticucci, de la ciudad de Pilar. Allí vamos a organizar la copa, y se va a jugar la copa Fundación para Deportes, Inclusión Pilar, organizada justamente por el área de inclusión del partido de Pilar, por FABA, que es la Federación Argentina de Básquet Adaptado, y por la Fundación para Deportes. Nosotros, aparte de ser un medio de comunicación dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad, con nuestro sitio web, redes sociales, programa de radio, tenemos nuestra fundación, la Fundación para Deportes, para, con el objetivo, cuyo objetivo es la difusión, la comunicación del deporte, y también la gestión, poder activar y potenciar el deporte adaptado. Tenemos también un equipo de fútbol 5 para ciegos, con el Club Cañuelas, le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Roncoli, presidente del club, nuestro equipo para Deportes Cañuelas, Fundación para Deportes Cañuelas, va a jugar este año su tercera temporada en la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos, así que tendremos también un año lleno de fútbol, tenemos el sábado fue el sorteo de la Liga, de la Liga Argentina, así que vamos a decir contra quién nos tocó jugar, contra quién nos va a tocar jugar este año. Contame lo del básquet del sábado, que me interesó mucho, qué equipos participan, a qué hora. Del básquet del sábado, arranca a las 10 de la mañana, los partidos, un cuadrangular. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, allí en Pilar, con equipos muy importantes, Cilsa de Buenos Aires, que es el campeón argentino, el último campeón argentino. Le ganó la final a Apri de Uruguay. Exactamente, con Cedima de La Matanza, es una institución que tiene más de 30 años, dedicada a todo el deporte y el desarrollo del deporte adaptado, va a estar ahí presente. Y también Municipalidad de Saiza, los aviones de Saiza, que hoy compiten en la tercera división y también van a estar participando de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar. Y el cuarto equipo es nada más y nada menos que la selección argentina femenina de básquet adaptado. Así que las mujeres que han estado en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, las mujeres que han estado el año pasado y les fue muy bien en el Mundial de Hamburgo, en Alemania, y que van a estar compitiendo este año en agosto en los Juegos Parapanamericanos de Lima en busca de un lugar para Tokio 2020 para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que Cilsa de Buenos Aires, Cedima, Municipalidad de Saiza y la selección femenina son los cuatro equipos que van a estar jugando esta primera Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar. Me parece que es una excelente oportunidad para que la gente se acerque y pueda ver a la selección femenina, las lobas, las jugadoras que van a estar ahí, la mayoría son las que participaron en el Mundial de Hamburgo, salieron novenas por delante de Argelia, fueron cuartas en la última Copa América de Colombia, van a ir a Lima con la base del equipo que se va a presentar el sábado. Así que es una muy buena oportunidad, dentro de muy poquitas semanas va a comenzar la Liga Argentina, así que también sirve de preparación para los equipos, y junto con toda la gente de Pilar, con Roberto Vieira, con Ramiro Jiménez, que es el responsable del área de inclusión del municipio de Pilar, estamos trabajando para que el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también en el entretiempo, después del primer partido y del segundo partido, va a haber un torneo de triples, va a haber un partido inclusivo con personas sin discapacidad que se van a poder sentar y van a poder jugar, el cierre va a ser con trofeos, con las medallas, y también con una cantante ciega que va a cantar el himno nacional. Tenemos en línea a Omar Pochettino, Omar Pochettino es el presidente de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, uno de los organizadores de este torneo, así que queríamos hablar con Omar para ver cómo se va preparando desde la Federación, cada uno de los equipos, y hablar un poquito más de todo lo que se viene en este año tan importante con el básquet, que es el deporte que más personas practican en la República Argentina. Omar, buenas noches, aquí Maxi Nobili, Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, te saludamos en Paradeportes Radio. Hola, buenas noches, saludos a toda la mesa, ¿qué tal, cómo les va? Muy bien, acá contando en la apertura del programa, en este horario especial de Paradeportes Radio, lo que se viene el sábado, contando cada uno de los detalles de los equipos que van a participar, y queríamos hablar con vos para tener la visión desde el lado de la Federación y de los jugadores, cómo viene esta preparación y el incentivo para poder jugar este cuadrangular, este primer cuadrangular que debuta en esta Copa Fundación Paradeportes, Inclusión Pilar. Bueno, para nosotros realmente es muy importante, no solamente porque es un torneo previo a la iniciación de la actividad del básquet en la Argentina, ¿no es cierto? El 16 de marzo comienza la actividad, y bueno, este es un torneo previo que la verdad que nos viene muy bien, y sobre todo porque es un cuadrangular multidivisional, ¿no es cierto? Están las tres divisiones representadas y están también la selección representada, la selección femenina. Así que para nosotros es muy importante y un agradecimiento muy grande a Paradeportes que nos haya convocado para comenzar la actividad deportiva de este año. Cuando se hizo la convocatoria y llamaste a los equipos, ¿cómo fue la recepción de cada uno de ellos, Omar? Bueno, no, la recepción la verdad que fue al instante, o sea, con la selección femenina realmente no hay prácticamente ningún inconveniente, siempre están dispuestas a cualquier presentación, ya sea dentro del torneo nacional como están practicando, sino en cualquier presentación que se necesite. Después, bueno, 15 a Buenos Aires es el último campeón nacional, el último campeón de la Superliga del 2018, así que también enseguida se abocó a poder presentarse. Los aviones de Seiza, los chicos de Seiza, la verdad que muy contentos por haberlos convocado, es un equipo de tercera y la verdad que son unos chicos que hace bastante que juegan al básquet, están muy bien preparados. Y por otro lado también Sedima, Sedima es un equipo de segunda que tiene aspiraciones a ascender este año. Así que los cuatro equipos que van a participar son equipos, la verdad, que tienen muy buena competencia. Bien, entonces vamos a encontrar con un buen nivel. Selección Argentina. Un buen nivel, sí, sí, yo creo que va a haber un buen nivel, va a haber competencia, los partidos van a ser parejos y bueno, esperemos que salga todo bien, ¿no? ¿Cómo van a ser los cruces? ¿Arrancamos a las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana comenzamos con Selección Femenina y con Sedima. Luego va a seguir Seiza con Silva a Buenos Aires y bueno, los perdedores se enfrentan en el primer turno de la tarde y los ganadores irán a la final. Exactamente, a las 3 de la tarde por el tercer puesto. Sí, a las 3 y a las 4 y media, ¿no es cierto? Así es, y 4 y media a la final y después la entrega de premios. La entrega de premios, sí. Estamos hablando con Omar Pochettino, presidente de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, este sábado en la ciudad de Pilar, en el estadio Ricardo Rusticucci, se va a estar disputando la primera copa, Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de Básquet Adaptado, con equipos, como bien dijo Omar, Silsa Buenos Aires, que es el campeón argentino, Sedima de La Matanza, con los aviones de Seiza, muy buen nombre, ¿no? Los aviones de Seiza, muy buen nombre, municipalidad de Seiza, de la tercera edición y nada más y nada menos que contar con la selección argentina femenina, las lobas, así que la verdad que es un orgullo poder contar con todas las mujeres del plantel de la selección argentina. Juan, es importante acordar que en el básquet adaptado, los equipos pueden ser mixtos. Así es. Acá en Argentina, digamos, las lobas es un equipo femenino, pero en Silsa hay otras mujeres que participan en el equipo. Así es Omar, ¿no? Sí, 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 te comento. Nosotros, lamentablemente, desde hace 10 años, bueno, nosotros tomamos la aposta de la federación, fundamos la federación en el 2016, empezamos a organizarnos y anteriormente había equipos femeninos participando en la década del 80, del 90, pero lamentablemente fueron dejando de jugar y la verdad que se perdió la liga femenina. Nosotros como objetivo cuando tomamos la federación fue la de crear nuevamente, tratar de incentivar el básquet femenino y el básquet juvenil. Y así pudimos lograr que sin haber una liga femenina, las chicas se clasificaron por primera vez a un juego olímpico y a un juego mundial. O sea, eso es algo muy importante y habla muy bien de ellas, del esfuerzo que hicieron. Son chicas que juegan dentro de equipos masculinos y están adaptadas completamente al juego, que por supuesto el juego de los varones es un poco más, no más brusco, sino es más difícil de seguirlo. Sin embargo, las chicas se han adaptado muy bien y gracias a ello la selección ha avanzado para participar en torneos internacionales muy importantes. Esperemos que el año que viene o el próximo ya podamos tener una liga femenina porque las chicas se van acercando, nuevas jugadoras, entonces vamos a lograr un buen plantel como para tener a lo largo del país una liga femenina. En concordancia con lo que decís, es para resaltar que por primera vez una jugadora de la selección argentina participa en el torneo de Italia, estamos hablando de la cordobesa Mariana Pérez que juega con Alonso Verdun en el Beranté 84, que no solo juega en Italia sino que juega en el campeón de Italia y no solo que juega un ratito, ¿es titular? Es titular, sí, 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 eso es lo bueno. Sí, es una jugadora muy destacada de Córdoba, es una jugadora que tiene una lesión de categoría 1, es una lesión baja y hace un gran esfuerzo por entrenarse, por hacer su vida diaria, es una chica que es profesional, la ha estudiado y bueno, y la han llamado de Italia por el alto nivel que tiene, la han visto jugar en Alemania y por supuesto, es como una puerta que se abre hacia las chicas para poder jugar en otros países, ¿no? Así como se ha abierto la puerta de jugadores argentinos para jugar en Europa, tenemos actualmente 6 jugadores en Europa y bueno, y la verdad que es muy importante para nosotros y para nuestro seleccionado. Joaquín va a decir los jugadores que están en Europa. Para la gente que nos está escuchando por primera vez aquí en Ecomedios M1220, estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, y en este momento estamos hablando con Omar Pochettino, que es el presidente de la Federación Argentina de Básquete Adaptado. Y hacía referencia, Omar, a la cantidad de deportistas argentinos, de basquetbolistas argentinos que están en Europa. Y ellos son... En España están Esteche, Pérez, Ruggeri y Alessandrini, Franco Alessandrini, y en Italia están Cristian Gómez, Joel Gavaz, Verdun y Mariana Pérez. Muchos jugadores. Y tratamos, como siempre, de ser didácticos en este programa, porque no todo el mundo conoce cómo se juega, qué es el deporte adaptado, que por definición decimos que es todo aquel deporte que modificando en una mínima regla mantiene su esencia, que cuando uno ve básquet adaptado no está viendo béisbol, sino que está viendo básquetbol. Y en el caso del básquet, y vos me vas a acompañar, Omar, y me vas a ayudar también, le decimos a la gente que se juega el básquet adaptado en una cancha que es igual a la del básquet convencional. En la misma cancha. Que la altura del aro está a la misma altura, 3-0-5. O sea, no porque juegan los deportistas en sillas de ruedas, el aro está más bajo. Y que exactamente, se juegan 5 contra 5 y se juega en sillas de ruedas, por más que el deportista tenga la posibilidad de caminar. Puede ser un jugador amputado, pero siempre el deporte se tiene que hacer en sillas de ruedas. ¿Verdad, Oscar, Omar? Sí. Sí, sí. La regla general es que el deporte, el básquet, lo puede jugar cualquier persona que no pueda, por alguna lesión, jugar en básquet convencional. Correcto. O sea que podemos ver a lo mejor jugadores con una mínima discapacidad, a veces imperceptible, pero poseen una lesión en sus rodillas generalmente que lo inhabilita para jugar en el básquet convencional, ¿no es cierto? Y luego, bueno, las reglas son prácticamente las mismas y las canchas son las mismas exactamente. Trata de modificarse lo menos posible, sino que el básquet adaptado se adapta, así como su nombre lo dice, a las reglas FIBA y a lo que es la competencia FIBA, ¿no es cierto? A todo lo que es la infraestructura y las reglas FIBA. Muchos preguntan, ¿y cómo es el caminar en el básquet adaptado? ¿Cómo es el caminar, Omar? El caminar, bueno, el caminar, bueno, en el convencional son dos pasos en pique. Aquí el elemento que usamos, que es la silla de ruedas, cuando un jugador toca la rueda o la mueve, ya se cuenta como un paso, como si fuera un paso. O sea que generalmente se dan dos remadas y hay que picar la pelota, porque si no, se es caminar. Aunque uno gire sin avanzar, pero gire la rueda, ya se cuenta como un paso también, ¿no es cierto? Es la única diferencia. En el básquet adaptado, la gran diferencia que hay es que no hay desplazamiento lateral. Hay hacia adelante, hacia atrás, pero es imposible hacer un desplazamiento lateral con una silla de ruedas. Así que las modificaciones son mínimas realmente del reglamento. Y luego de cada mundial, al cambiar la regla FIBA, también cambian la regla del básquet adaptado. Y vos recién decías, hablabas de una lesión baja, que es categoría 1. Dentro del básquet está la clasificación funcional, como en muchos deportes adaptados, que va de 1 a 4,5. Quiere decir que cada jugador tiene una especie de hándicap, o sea que tiene un número que va 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. A mayor discapacidad, menor es ese número. Aquel deportista que tenga una mayor discapacidad, es 1. El que tiene menor discapacidad, como bien decías vos recién, algún problema en la rodilla, que no puede jugar al tribunal nacional, le toca 4,5. 4,5. Sí, eso es, la verdad que es, esa es la única adaptación también que hay. Y es muy importante, porque si nosotros pensamos pensamos que en un equipo convencional juegan los mejores jugadores, ¿no es cierto? En el básquet adaptado, los jugadores que tienen más lesión, si hacemos la comparación, no jugarían nunca. Por ejemplo, un triple amputado como Gustavo Villafani, que no tiene las dos piernas y le falta un brazo. Sí, es categoría 1, Gustavo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no ponemos el handicap dentro del básquet, ese jugador no jugaría nunca. Jugarían todos jugadores con mínima discapacidad, ¿no es cierto? Al poner el handicap y darle un valor muy importante, que es categoría 1 a Gustavo, hace que sea necesario para todo equipo tener una categoría baja. Esto permite que todos jueguen, todas las lesiones que existen son necesarias para jugar al básquet. Entre los cinco jugadores hay que sumar como máximo 14 puntos. Quiere decir que nunca vamos a poder poner, por ejemplo, categoría 4, porque nos estaríamos pasando. Siempre vamos a necesitar tener categorías bajas para completar el equipo. Omar, ¿dónde puede llamar la gente, aquellas que nos están escuchando y entienden ahora que pueden desarrollarse o jugar de manera recreativa y después se verá más adelante, al básquet adaptado? ¿Cuáles son los lugares? ¿El básquet adaptado es el deporte número 1 de la Argentina? El básquet adaptado, sí, por cantidad de jugadores, es el deporte número 1. Nosotros tenemos clasificados jugadores, aproximadamente, el año pasado hicimos un relevamiento y nos dio una cifra aproximada de 550 jugadores en actividad. O sea, aparte de esto, tenemos que contar que hay ligas provinciales que no están dentro de la federación y otros equipos también provinciales o regionales y esto nos daría una cifra bastante importante de jugadores. Yo creo que mínimamente debe haber en el país 800 jugadores en posibilidad de jugar al básquet. Por eso, a nivel cantidad de jugadores es el deporte que más se practica y, bueno, muchos dicen que es el más vistoso, ¿no es cierto? Esto por la velocidad y por la habilidad que tienen los jugadores cuando practican este deporte. Y te decía al principio, la gente que quiere practicar, ¿cómo? Sí, bueno, se puede acercar a la federación, el mail de la federación es fabafederacion arroba yahoo punto com punto ar y en teléfono puede ser el 011 15 50 23 38 34 y nosotros ahí los vamos a orientar si hay gente que se inicia, si hay gente que ya juega al básquet, podemos orientarlo para acercarse a los equipos que tenemos en todo el país, no al equipo que le quede más cerca donde pueda hacer la actividad. Actualmente tenemos más de 40 equipos afiliados a la federación, así que tenemos equipos desde misiones hasta Río Gallegos, hay una gran posibilidad para cualquiera que desee practicar este deporte. Estamos hablando con Omar Porchetino, presidente de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, a quien para Deportes Radio el único programa de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado inclusive y paralímpico argentino. Omar, el sábado pasado en el Senar hubo una actividad muy importante entre los juveniles del básquet adaptado, de la selección argentina básquet adaptado y los juveniles de la selección argentina convencional. ¿Cómo fue esa actividad? Sí, fue una actividad la verdad que muy integradora y bastante rica, ¿no es cierto? Porque tuvimos la posibilidad de estar con nuestros juveniles, nuestros menores de 23 años, había chicos desde 15 a 23 años haciendo una tecnicatura en el Senar y estuvieron hasta el día lunes a la noche y bueno, el día domingo coincidió, el sábado, perdón, coincidió con que también se efectuaba también en el Senar la Academia de la Confederación y bueno, tuvimos una actividad junta durante aproximadamente dos horas donde ambos planteles hicieron ejercicios, donde hicieron la estresa con la pelota y se integraron la verdad que muy bien y bueno, y fue una experiencia muy pero muy buena. Están las imágenes y las fotos ahí en nuestras redes sociales también de Faba de Paradeportes y ya, partidos combinados entre jugadores parados y jugadores que estuvieron en la silla así que la verdad fue una actividad más que interesante. Y te hago la última pregunta, tenemos la última pregunta. Decías, 16 de marzo comienza la Liga Argentina. Sí, la Liga Argentina tenemos esta este año la particularidad y la suerte de que se va a disputar la Copa Paradeportes Fundación Paradeportes no sé si si te es conocido gracias a Paradeportes que nos va a auspiciar este año la Superliga bueno el torneo y la Copa se va a llamar Copa Paradeportes así que es un un agradecimiento muy grande que tenemos que hacerle a Paradeportes por haberse acordado de nosotros y por estar cerca de nosotros no auspiciándonos la verdad un placer que Paradeportes y la Fundación Paradeportes pueda acompañar el crecimiento de la Liga Argentina y de la Superliga un torneo tan importante con las tres categorías con todo lo que implica así que poder poder acompañar y potenciar lo que es la comunicación y la difusión del torneo así que agradecer también a vos por la idea por sumarnos y poder unir fuerzas para que todo esto salga muy bien como va a ocurrir el sábado con esta Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar organizada por Faba por la Federación Argentina de Básquet Adaptado que preside Omar Pochettino por Inclusión Pilar a cargo de Ramiro Jiménez del área el hombre responsable el director del área de Inclusión de Pilar y Paradeportes con nuestra Fundación Paradeportes acompañando este torneo que va a estar también transmitido a través del Facebook de Paradeportes así que de las redes sociales y que todo el sábado va a estar a pleno el Facebook y las redes sociales de Paradeportes para dar a conocer los partidos de Cilsa Buenos Aires el campeón de Sedima de La Matanza Municipalidad de Ceisa y de la Selección Argentina así que invitamos a todos aquellos que están por Pilar o zonas cercanas a que vayan al estadio Ricardo Rusticucci allí en Pilar un estadio impresionante plano adaptado espectacular así que con muchas sorpresas en el entretiempo dijimos va a haber un torneo de triples también un partido inclusivo va a haber un cierre muy especial y muy particular así que los esperamos a todos el próximo sábado invita a toda la gente Omar dale con todo también así que estamos todos enganchados que los mismos jugadores acompañan si estamos como te decía estamos todos enganchados la verdad esperando este torneo Pilar se ha transformado en un polo así de deporte adaptado así que en el oficio de ustedes realmente va a salir un cuadrangular muy lindo y una demostración para que cualquiera que quiera hacer deporte para que se acerque y para que bueno vea lo que se puede hacer con el deporte adaptado Omar muchas gracias por este tiempito esta media hora hablando del básquet de todo lo que pasa en la liga de lo que se viene en la liga y lo que va a ocurrir el sábado así que nos estamos viendo y el sábado seguro bueno un agradecimiento muy grande a ustedes que siempre nos acompañan nos apoyan y bueno estamos en contacto y seguramente nos vemos el sábado en el torneo ahí estaré un abrazo abrazo grande Omar Pochettino presidente de la Federación Argentina de básquet adaptado estuvo aquí en Pará Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive y Paralímpico Argentino vamos a un corte muy pequeño y ya volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 seguimos en para deportes radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino nos pueden seguir hoy horario especial de 6 a 7 porque más tarde juega boca y aquí la radio va a transmitir el partido de boca por la superliga pero si no habitualmente estamos desde hace 3 semanas todos los miércoles de 21 a 22 aquí por ecomedios AM1220 también nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de paradeportes.com como siempre toda la información del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino está en paradeportes en nuestro sitio web paradeportes.com en nuestro twitter arroba paradeportes ok en nuestro facebook fanpage paradeportes.com en la sumatoria tenemos más de 100.000 seguidores así que la verdad que estamos muy contentos y este es el cuarto año de paradeportes radio con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Pablo Orogeral mi nombre es Maxi Nobili también como siempre todo el equipo de paradeportes con Carlos Luano con Carolina de León la apertura que escucharon al principio del programa es de Alex Canas músico jugador de fútbol 5 para ciegos de Huracán que bueno tuvimos la posibilidad que nos hiciera una apertura impresionante muy fuerte muy emotiva que nos pone muy contentos y por eso está en todos los programas en la apertura y en el cierre Alex Canas con su música y con toda su calidad le mandamos un abrazo grande a nuestra operadora Gerardo Subirana siempre muy atento con todo y también un saludo grande a Manuel Marbaso que es el director de la radio que nos dio la posibilidad de estar aquí todos los miércoles y que todo el equipo de comedios le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento tenemos más información vamos a ir con los murciélagos tenemos información de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos si los murciélagos se están entrenando todos los días todas las tardes mejor dicho en el Senar se están preparando para participar en el Grand Prix de Japón un torneo que reúne 8 seleccionados para este campeonato el entrenador Martín de Monte decidió hacer un mix llevar jugadores con experiencia y mecharlos con pibes que recién están arrancando van a ir con Lencina y Mulek son los dos arqueros que son experimentados tienen mucho mucho rodaje con Fornay Padilla que es el hombre del fondo otro experimentado y con Maximiliano Espinillo el goleador digamos que arquero, defensa y delantero la columna vertebral la columna vertebral como se dice y después en el medio campo está integrado por juveniles Nahuel López Matías Olivera Nahuel Heredia Ignacio Oviedo y Brian Pereira el delantero de Huracán con esa base se está preparando para jugar el torneo Argentina va a integrar el grupo B con Inglaterra Turquía y Tailandia brevemente podemos hablar de cada uno de ellos Inglaterra Argentina jugó con Inglaterra en el Mundial de España el año pasado fue uno a uno después Argentina ganó en los penales se conocen mucho Argentina y Inglaterra después toca Islandia Tailandia que es un equipo muy joven pero muy fuerte en la ofensiva fue la revelación del Mundial y también está Turquía que todos conocemos a Turquía porque allá en Brasil metió el famoso gol el número 9 te acuerdas Nico Carrizo que entró gambeteando a 4 jugadores y tenemos también la Liga Argentina de Fútbol 5 Parasiegos que se sorteó el sábado reunión de FADEC de la Federación Argentina de Deportes Parasiegos y hubo sorteo una de las ligas también más importantes que tiene equipos en distintas provincias y tenemos nosotros para deportes hacemos al principio tenemos nuestro equipo de Fútbol 5 Parasiegos que compite en la Liga Argentina como Boca como River como Huracán junto con el Club Cañuelas hicimos esta alianza estratégica y para potenciar el deporte adaptado así en el club y creamos un equipo de Fútbol 5 Parasiegos y ese equipo de Fútbol 5 Parasiegos este año va a competir por tercer año consecutivo hemos estado en las finales del primer año en la final también de la Copa de Plata del año pasado y este año toca zona sur A con vamos a jugar contra River nada más y nada menos el subcampeón de la Liga contra Huracán contra Cuervos de La Pampa la barranca de La Pampa con Centro Vasco de La Plata y Sideli de Mar del Plata así que una zona picante con River y Huracán como tal vez los mejores equipos mejor posicionados el año pasado con Paradeportes Cañuelas Fundación Paradeportes Cañuelas Cuervos Centro Vasco y Sideli de esos seis tres se van a clasificar a la segunda zona la zona sur B Estudiantes de La Plata Boca Juniors cuyo capitán es Silvio Velo el capitán de los murciélagos el Instituto Román Rosel Fénix y Ate en la zona NOA los equipos son Fans Tiro Guerreros Guerreros B Leones Popeye y Universidad Nacional de Tucumán y en la NEA está Achadec y Acico de Chaco Bugos de Santa Fe Libertad Lucero y Magos todos estos equipos van a competir a partir de marzo-abril una liga que no está muy ordenada con respecto a las fechas habitualmente bastante complicado a veces es su organización pero que van a competir estas cuatro zonas cinco zonas no cuatro zonas y de ahí va a haber doce clasificados para que luego queden solamente ocho y ahí se va a definir el campeón argentino del fútbol cinco paráceos así que la zona del equipo para deportes cañuelas con River Play Huracán Cuervo Centro Vasco y Sidel tenemos ahora otra nota telefónica estamos en para deportes radio el programa del deporte adaptado inclusive para olímpico argentino aquí por Ecomedios mil dos veinte horario especial de seis de la tarde a siete porque más tarde juega Boca así que a todos los hinchas de Boca les pedimos que sigan la transmisión de Ecomedios y vamos a hablar ahora con el entrenador de otro deporte que poco a poco va tomando impulso en la República Argentina que es el sitting volley el volley sentado un deporte que llegó a estar en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96 que poco a poco va avanzando está tratando de armar su selección en Toronto 2015 como a veces decimos en los Juegos Paramericanos de Toronto 2015 Argentina participó de todos los deportes menos del sitting volley del volley sentado y el fin de semana en el Senado de De Saiza donde perteneciente ahora la nueva agencia de deporte nacional justo en frente del predio de AFA hubo una actividad muy importante conducida por Mariano Montivero que es el entrenador de la selección argentina de sitting volley Mariano ¿cómo estás? buenas noches aquí estamos en Paradeportes Radio queríamos charlar con vos y que nos cuentes qué fue lo que ocurrió durante el fin de semana y cómo viene el sitting volley en la Argentina ¿cómo estás? buenas tardes todo muy bien Mariano gracias gracias por preocuparse por informar bueno la verdad es que como decías está creciendo el deporte en el último año creció mucho pegó un montón y lo desarrollamos en provincias como en Chaco en Santa Fe y aquí en Buenos Aires y el fin de semana pasado con la ayuda de la seguridad de deportes que nos consiguió lo que es el alojamiento con la comida y todo para que podamos concentrar tuvimos la primera concentración de la preselección argentina de sitting volley histórico porque como dijiste vos en Atlanta 96 fuimos invitados y fue un desarrollo que hizo Laura Cometo excepcional pero que después no se puede porque ya se fue del viaje y demás y esto la mano de Laura Cometo también llegó para quedarse ya está creciendo tuve que elegir jugadores para la preselección no fue que vinieron todos los jugadores que tenemos de hecho somos más de 40 a nivel nacional y vinieron 16 jugadores con un nivel muy bueno tenemos ex jugadores de volei que por causa de accidente fueron amputados y hoy están sentados en el piso jugando al sitting de manera notable tenemos una incorporación muy reciente de Martín de Rosario que es un jugador que tiene 23 años que era jugador de volei convencional con solo 5 meses de amputado Pino concentró entrenó 7 entrenamientos desde el viernes hasta el lunes inclusive un nivel creíble comparándonos con diciembre del 2017 que fue el primer entrenamiento que hicimos jugamos equipos de 4 eran 4 contra 4 eran 3 calificados más 1 convencional porque no teníamos cantidad y parecía que jugábamos al tenis que era pasarla y bueno un año y dos meses después estar con 15 jugadores en la preselección jugando al volei jugadas de mucho nivel la verdad que es impresionante estamos hablando con Mariano Montivero el entrenador de la selección argentina de volei sentado del sitting volei contanos un poquito siempre decimos y lo hicimos así con el básquet toda la gente nos escucha la mayoría desconoce de que se trata el sitting volei pero ¿cómo se juega el sitting volei? ¿cómo es la cancha la medida de la cancha? contémosle a la gente la medida de la cancha es de ancho tiene 6 de largo tiene 5 o sea cada cuadrado tiene 6 por 5 comparado con los 9 del convencional las reglas son exactamente las mismas con una sola diferencia que se puede bloquear el saque como era anteriormente en el volei convencional después es exactamente lo mismo bloqueas armás defendés corta con el pie o sea para explicar a la gente se puede jugar en la misma cancha que se juega el volei convencional una cancha más chica se arma una cancha varias canchas de sitting volei la red está más baja la red está a 1 metro 15 la de balones decía 1 metro 05 la de mujeres bien todos con la cola en el piso si todos con la cola en el piso la cola no se puede levantar excepto que hagas una defensa extraordinaria una pelota muy difícil que vos te tires como que vueles y la saques eso si se puede porque no estás en situación de ataque o de pasarla bien y después bueno atacar y bloquear y armar sin levantar la cola del piso bien la pelota es la misma la pelota es la misma los jueces son los mismos con el conocimiento del lifting que es cuando la cola la estrategia bueno la estrategia cambia porque se arma mucho desde 4 lo que es la táctica varía un poquito y después que el dinamismo es mayor dinamismo convencional porque las jugadas son más largas al atacarse de una distancia no tan alta hay por ahí más defensa entonces los puntos son mucho más dinámicos pero la sensación de jugar yo que bueno soy ex jugador de volei cuando me sentí a jugar primera vez que de hecho lo hago a veces es la misma sensación cuando vas a bloquear cuando vas a atacar cuando querés hacer mania afuera exactamente lo mismo es muy loco porque es lo mismo es lo mismo es súper dinámico es un deporte el sitting volley es súper dinámico la rotación es la misma y también hay un libro la rotación es exactamente la misma el desplazamiento lo haces con las manos con lo cual si bien no saltás el desgaste energético es gigante es muy grande pero después todo exactamente lo mismo la estrategia es casi igual con la cola detrás de la línea del final detrás de el salero la línea de salero es de dos metros en vez de tres metros pero todo es mismo digamos yo paso mis entrenamientos yo entro en alto rendimiento y los vaso con los principios del gole convencional lo único de cambio es separo un poquito la recepción porque el armador no puede saltar a corregir entonces la separo un poquitito y juego con más altura en el primer golpe para que el armador se desplace con más tiempo pero después el entrenamiento básicamente es lo mismo estamos hablando con Mariano Montiverio el entrenador de la selección argentina de sitting volley contándonos el cómo se juega decíamos al principio del programa el deporte adaptado es todo aquel deporte que modificando en una mínima regla al deporte convencional mantiene su esencia y en el caso del sitting volley es así en la misma cancha del volley más chica sí ahí están buscando no la cancha del sitting volley que es más chica pero la pelota es la misma la misma cantidad de jugadores la rotación el libero la única diferencia que el saque se puede bloquear ¿cuáles son los próximos objetivos Mariano? bueno mira nosotros por un tema de presupuesto no pudimos estar en la clasificación de los para panamericanos pero estamos pidiendo la la WICAR con lo cual tenemos la esperanza de poder clasificar con una invitación que estaríamos sin duda a la altura de las circunstancias no al nivel de Brasil y Estados Unidos pero yo creo que bueno es muy probablemente venga Colombia la selección de Colombia a entrenar y a jugar con nosotros en mayo ese es el próximo objetivo a corto plazo que nos queremos medir internacionalmente porque lo que hacemos ahora es medirnos con equipos convencionales bueno el entrenador de San Lorenzo por ejemplo el Gino de Navidad es amigo personal ese entrenador de la Liga de San Lorenzo y lo que hicimos fue jugar contra ellos bajamos la red bajamos la cancha y jugamos contra el equipo de San Lorenzo de Liga de ellos es una forma de irnos lo hicimos con Ferro lo hicimos con GBP lo hicimos con Vélez dos veces bueno con San Lorenzo y está buenísimo está buenísimo porque los jugadores convencionales se sientan y se ponen increíblemente las pilas para jugarnos y ganarnos se arman partidos interesantísimos esa es la única medición que tenemos de volei contra otro equipo pero bueno queremos medirnos internacionalmente con lo cual la visita a Colombia va a ser algo está porque el tema hace los próximos días bueno ojalá también salga la invitación para los Juegos los Juegos de Lima Mariano queremos agradecerte este contacto queríamos saber bien cómo había ocurrido cómo quedó pasado el fin de semana en el Senado de Saiza y saber que nos cuentes de qué se trata el City in Bola y cómo se juega poder difundirlo de la mejor manera y por supuesto saber los próximos objetivos de la selección y para deporte siempre va a estar ahí acompañándolos sí bueno muchas gracias bueno necesitamos ser más gente gente con con discapacidades que van a desplazarse en el piso con las manos que entra a la página de paravolei punto bueno en realidad tenemos el instagram y el facebook de paravolei argentina bien para pedir información y para sumarse a los entrenamientos perfecto y agradecemos la colaboración del City de Deportes que hizo posible la gestión para que pudiéramos estar el fin de semana concentrando y que fue indispensable para que pudiéramos entrenar cuatro días de una manera impresionante mariano muchas gracias por este contacto gracias soy yo gracias y hasta pronto y un saludo a Laura a Cometo un saludo a Laura a Cometo como decíamos que la responsable que el paravolei en la República Argentina haya vuelto a tener a tener vuelo estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico de la República Argentina aquí en Ecomedios AM 1220 tenemos Joaco también para la gente que no la conoce Mariano Montevero fue un destacado jugador de volei profesional acá jugó en Boca jugó en Jeva jugó en España en Tenerife también fue entrenador en España acá fue entrenador de Xolem jugó 7 días profesionales así que Laura Cometo confió en él justamente por la experiencia que él tiene en el volei Laura Cometo fue la entrenadora de la selección argentina que compitió en Atlanta 96 y es la persona a cargo que se puso a cargo desde la Federación Metropolitana de volei para lograr que este deporte no nuevo es un deporte de muchos años vuelva a tener una actividad importantísima en la República Argentina como decíamos en los últimos Juegos para Panamericanos participaron todos los deportes menos el para volei así que ahora esperemos puedan conseguir Argentina la invitación para ir a Lima 2019 importante el tema que dijo la cantidad de deportistas que había que tuvo que hacer una selección para este encuentro de seis deportistas y que cuenta este deporte cuenta con el apoyo de muchos deportistas del volei Marcelo Gigante Hugo Conte o sea figuras la Flaca González la Flaca González Marcos Milinkovic personalidades muy destacadas del volei convencional figuras muchos de ellos medallistas en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 que han tenido enorme actividad en el volei profesional convencional que apoyan de manera directa al crecimiento del para volei en la República Argentina así que a todas aquellas personas como bien decía Mariano que tengan algún tipo de discapacidad que se puedan mover con la ayuda de sus brazos para luego obviamente moverse en el campo de juego poder bloquear poder sacar así que después más detalles de tal vez con qué discapacidad pueden participar el deporte en los sitios en el sitio web y también en las redes sociales de para volei de para volei Argentina y en el en el cenar también a partir de mañana se va a jugar el torneo Miguel Zúñiga de tenis adaptado ¿sí? hablamos siempre mucho del tenis adaptado un torneo que se juega habitualmente en otro en otro escenario ¿sí? que se juega ¿me vas a ayudar Joaquín? en el Zúñiga en el Vicente López en el centro asturiano Vicente López me agarro ahí no me llegaba la información en el centro asturiano pero que a partir de mañana y hasta el domingo se va a disputar en el cenar el torneo Miguel Zúñiga que fue un reconocido impulsor del tenis adaptado en la República Argentina y mañana comienza este torneo pero en el cenar en las cuatro canchas de cemento que tiene el cenar y uno de los protagonistas el máximo protagonista entre los varones va a ser Ezequiel Casco que hoy está en el puesto número 37 del mundo y va a ser clasificado número uno entre los varones Ezequiel ¿cómo estás? aquí desde Paradeportas Radio te saludamos para hablar unos minutitos de cómo se viene el torneo mañana y cómo estás vos ¿cómo estás? ¿cómo andan? bien, todo bien ¿cómo andan para Deportes y Equipo? todo bien por suerte acá en el sorteo ahora en este momento en este momento está el sorteo en la sala VIP del cenar ¿sabés contra quién debutás? todavía no se está haciendo en este momento bueno, bueno ahí pasenos un poquito de cronistas contanos bueno, con qué expectativa encarás este torneo que arranca mañana en el cenar con muchas ganas es una buena oportunidad para venir a ver el tenis adaptado que por lo general no tenemos la posibilidad de jugar acá en casa es una alegría muy grande y bueno, nada es una oportunidad para que la gente se pueda acercar y vengan a conocer el tenis adaptado que está digamos a mano acá en Buenos Aires y en Capital así es entrada libre y gratuita arranca mañana sigue el viernes el sábado sí, arranca mañana a partir de las 9 de la mañana bien ¿qué más? y hasta, bueno durante todo el día así que bueno ahora todavía bien bien no están confirmados los horarios es que arranca a las 9 de la mañana se va a jugar en single en dobles y categoría juniors bien bienvenido también ahí en junior va a estar Nicole Ders que es la actual número 3 del mundo en juniors también, sí y te va a estar Andera Medrano la campeona actual así que también una reconocida tenista argentina que va a estar ahí defendiendo el título del año pasado así que va a haber unos buenos exponentes y tratar de dar el mejor espectáculo los invito a todos a que vengan y a que aunque sea bueno, conozcan y si no conocen vengan a compartir un lindo momento y bueno con diferentes atletas de toda Latinoamérica no, justamente eso aporta hay tenistas de Ecuador de Perú de Chile de Brasil inclusive uno de Estados Unidos uno de Estados Unidos sí, también bien y a vos cómo te encuentras de torneo y bueno cómo pensás tu año para encarar el año y distintos torneos y poder seguir avanzando en el ranking me encuentra bien me encuentra en plena pretemporada y bueno con este arranco la gira a partir de acá el 5 de marzo viajo a Barranquilla a Colombia después tengo 15 días en Estados Unidos tengo unos días acá en Argentina y ya arrancamos con la gira grande bueno digamos para encarar lo que son los Panamericanos en toda la preparatoria la preparatoria bien Ezequiel estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río allí fue uno de los tres representantes argentinos que estuvo junto con Agustín Ledesma y con Gustavo Fernández así que ¿te quedó alguna espina ahí clavadita Ezequiel en los Juegos por los Juegos de Río? y siempre queda no sé si una espina pero bueno siempre hay mucho por mejorar fue la primera oportunidad que tuve de participar en los Juegos Paralímpicos en Río como siempre digo me hubiera gustado haber llegado más lejos pero bueno nada no se me dio y nada preparándome para Tokio también bien Tokio ¿te imaginás un Tokio 2020? no se escuchó perdón ¿te imaginás ya un Tokio 2020? ¿tenés la cabeza puesta ahí también? sí por supuesto primero en Lima y después en Tokio sí Tokio 2020 pero bueno trabajando día a día bien Ezequiel te agradecemos este contacto queríamos hablar con vos bueno lamentablemente no está todavía el sorteo pero bueno muy prontito ya se va a realizar y toda la información por supuesto va a estar en paradeportes.com y en las redes sociales a partir de mañana el torneo Miguel Zúniga de tenis adaptado con entrada libre y gratuita en el Senar y la presencia nada menos de Ezequiel Casco Ezequiel muchísimas gracias buenísimo muchísimas gracias a ustedes saludos a todos abrazo grande con Ezequiel Casco que va a estar el primer preclasificado no juega Gustavo Fernández porque Gustavo Fernández es el número 2 del mundo no es un torneo como pasa en el tenis convencional que están los torneos de Gran Slam donde solamente juegan los 8 mejores del mundo después están en los super series y el resto de los torneos y en este caso al hacer un torneo future no participan los que están posicionados entre los 20 mejores para que haya más competencia entre los otros por eso tampoco está Florencia Moreno que es la número 1 del mundo entre las mujeres está en el top 15 y tampoco Agustín Ledesma que está en el top 20 también así que por eso Ezequiel Casco el número 37 del mundo va a ser cabeza de serie de este torneo así que mañana a partir de mañana y hasta el domingo torneo Miguel Zúniga con entrada libre y gratuita en el Senar torneo de varones de mujeres de juniors y también de dobles toda la información por supuesto va a estar en paradeportes.com y en nuestras redes sociales y el miércoles que viene también aquí en Paradeportes Radio ya de 21 a 22 con nuestro horario habitual estaremos contando quiénes fueron los ganadores de las distintas variantes Hablando de ganadores no tenés que decir nada de Coppola tenemos el sorteo de la camiseta de Gabriel Coppola que estuvo en nuestro primer programa nos entregó Gabriel Coppola que es el representante argentino uno de los máximos representantes del tenis de mesa de la República Argentina si siguen nuestro Instagram que es Paradeportes pueden entrar ahí van a ver la camiseta una camiseta muy especial para Gabriel Coppola porque ahí jugó en un torneo que lo catapultó que lo llevó el Mundial de China exactamente el Mundial de China que le fue muy bien así que nos dio su remera que dice Gabriel Coppola una remera muy linda para sortear entre todos los oyentes y los seguidores de las redes sociales de Paradeportes que tienen que hacer Nico para ganarse la remera básicamente seguirnos en Instagram y en la misma publicación etiquetar a más personas para que todos puedan participar de la camiseta que nos dejó Gabriel la semana pasada a tres personas etiquetan y bueno luego haremos el sorteo con el mecanismo que tiene Nicolás así que todo muy limpio aquí el 6 de marzo el 6 de marzo en Paradeportes Radio haremos el sorteo a vivo va a haber más premios va a haber más premios va a haber más premios seguramente tenemos el libro de Gustavo Fernández para poder sortear camisetas de alguno de los murciélagos o de algún jugador de la liga así que iremos viendo que premios cada 15 días más o menos podrá hacer un nuevo sorteo de alguna prenda de alguna raqueta de algo tal vez el ganador de Miguel Zúñiga nos dé algo para poder sortear no sabemos así que bueno veremos pero bueno va a haber mucha información para muchos premios para todos los seguidores de Paradeportes Radio estamos llegando al final de Paradeportes Radio nos queda alguna que nos haya alguna importante así que no hayamos dicho o reanunciarlo del sábado me parece el sábado exactamente el sábado en Pilar en el estadio Ricardo Rusticucci allí de la localidad de Pilar el torneo el cuadrangular la Copa Fundación Paradeportes inclusión Pilar de básquet adaptado con la participación de la selección argentina femenina de básquet de Cilsa Buenos Aires el actual campeón de la liga argentina con Sedima de la Matanza y con Municipalidad de Saiza con los aviones de Saiza para disfrutar con entrada libre y gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este primer cuadrangular Copa Fundación Paradeportes nos vamos despidiendo les pedimos que sigan con toda la transmisión del fútbol aquí de Boca Juniors con todo lo que va a ser la transmisión a través de Ecomedios el equipo completo de Paradeportes con Joaquín Finat a su regreso luego de las vacaciones así que debuta también aquí en la casa de Ecomedios con Nicolás Carrizo con Pablo Orogeraldes el saludo a Carlos Lugano a Carolina de León también a Gerardo Subirana nuestro operador así que el agradecimiento de siempre mi nombre Maximiliano Nobili y estamos aquí en Paradeportes Radio todos los miércoles de 21 a 22 hoy horario especial y nos pueden seguir por supuesto a través de nuestro sitio web paradeportes.com arroba paradeportes ok en nuestro Twitter y Paradeportes nuestro Instagram así es vamos llegando al final le mandamos un fuerte abrazo gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión